¿Cuál es el efecto de la astaxantina en la piel? En prevención para poder tomar el sol con un poquito más de seguridad. Pues sí, efectivamente. Tenemos ya un producto en el mercado que reúne las condiciones adecuadas para que la astaxantina tenga una calidad buena y una dosis adecuada. Este producto se llama Genosun y es del laboratorio Genové y tiene unas dosis que yo considero apropiadas para poder utilizar de forma efectiva en la fotoprotección. Además es un producto, ellos tienen una serie, han combinado la astaxantina con una serie de antioxidantes y que le llaman astaxactive a lo que es la composición de todas las cosas. Y la verdad es que los resultados que se están teniendo son muy buenos. Yo ya lo he probado y efectivamente me está produciendo los efectos adecuados y los que yo quiero que produzca. Es que no haya eritema cuando tomas el sol y no solamente eso, sino va a hacer también una prevención de lo que son las lesiones del fotoenvejecimiento. Porque lleva astaxantina de una fuente que a mí me parece muy fiable y además en las dosis adecuadas para el uso humano. Antes de seguir hablando del producto que nos parece muy novedoso, sobre todo por eso, porque tiene las dosis adecuadas para poder hacernos beneficiar a nuestra piel. Vamos a recordar un poquito cómo fue aquel estudio de astaxantina que usted realizó en su tesis y cómo llegó a la conclusión de que la astaxantina tomada en dosis adecuadas prevenía, incluso era un buen, prevenía también el cáncer de piel. Bien, bueno, como sabes, el estudio se realizó porque yo en mi consulta que tengo en Murcia, debido a que no da tanto el sol, a las personas que vimos allí, no lo tomamos muchas veces, pero nos da. Entonces, cada vez estaba viendo en gente más joven lesiones de fotoenvejecimiento, los lénticos solares, keratosis, que eso luego pasa a ser los cánceres de piel. Y se me ocurrió el pensar en hacer algún estudio sobre algo que pudiera prevenir esas lesiones, porque sí que es verdad que tenemos las cremas para protegernos del sol, pero no son preventivas, simplemente te protegen. Y yo quería algo más. Y eso me llevó a hablar y a hacer el estudio en la universidad con esta sustancia que nos parecía muy interesante porque es 10 veces más potente que la vitamina C y también de la familia de los betacarotenos. Empezamos el estudio, fue hecho en ratones, duró cuatro años y lo que se le hacía a los ratoncitos era ponerles radiación ultravioleta. Sabemos que además estos ratones tienen dos años de vida y el estudio se realizó con ellos porque en esos dos años de vida el grupo control que no tomaba astaxantina desarrolló absolutamente todas las lesiones precancerosas y cancerosas. Y los del grupo de la astaxantina que habían tomado astaxantina oral a unas dosis adecuadas, solamente el 6,5% habían desarrollado tumores y estos además eran menos agresivos y menos profundos y también más pequeños. Y la zona de la piel donde se da el tumor era más pequeña la zona. Entonces, bueno, pues los resultados fueron espectaculares. Piensa que del 100% de los ratoncitos que no tomaban astaxantina tener todas las lesiones a solamente el 6,5% de los que la tomaban tener esos resultados. Se supone que en toda la vida de ellos y bueno, pues nos resultó algo espectacular y bueno, sabíamos que además la astaxantina es muy bueno como anti envejecimiento en otro tipo de problemas como puede ser la baja de colesterol, en alteraciones cardio circulatorias y también en diabetes. Pero no se había estudiado en el feto envejecimiento y los resultados han sido muy espectaculares. De hecho, ya hay muchos laboratorios interesados sacando la astaxantina como producto y bueno, pues a mí realmente de lo que he visto ahora mismo en el mercado, espero que haya muchos más, pero en principio este Genasun del laboratorio Genove, pues es el que más me ha convencido. Es el que usted avala de alguna manera con su estudio. Efectivamente, o sea, que creo que las dosis son adecuadas y que los componentes que llevan son los más cercanos a lo que puede ser el efecto beneficioso parecido a lo que nosotros hemos conseguido en los ratones, en los animales. Sí, porque hay astaxantina en el mercado, astaxantina como producto solo, que ya se sabía que era beneficioso como prevención para tomar el sol, pero lo que todavía no teníamos era el producto ese adecuado combinado con otras sustancias, que es lo que en este caso parece que se está produciendo, ¿no? Efectivamente, además, lo bueno que tiene esto es que la composición, o sea, lo que es el origen de la astaxantina, porque astaxantina la encuentras en internet y en todos sitios, pero lo importante era la dosis que tenemos que tomar y no solo eso, sino el origen de esa astaxantina, ¿de dónde? Es artificial, la consiguen del alga que la produce, la consiguen de un microfiltrado de los crustáceos, ¿de dónde? O la estás tomando del salmón, si el salmón es natural, si el salmón es artificial, o sea, si es de bici factoría y está alimentado con astaxantina, hay muchas cosas que intervienen, y entonces lo que está claro es que este laboratorio sí que tiene un origen fiable de astaxantina. Y por eso es por lo que yo no me importa decirlo. ¿Cómo nos tomamos la astaxantina, doctora? ¿Diariamente, solamente en verano cuando tomamos el sol? O en España, por ejemplo, que siempre tenemos sol, ¿o es un producto que podemos tomar todo el año sin efectos secundarios? Sí, podríamos, pero yo lo aconsejo tres meses antes de la exposición solar y durante la exposición solar. Una pastillita solo de este producto por la mañana. Por supuesto, hay quien me pregunta, ¿pero esto engorda? Por supuesto que no, lo único que tiene son beneficios, no engorda, no tiene cero calorías. Y bueno, es tomarlo, empezar dos, tres meses antes de la exposición solar. Y lo vamos a notar muchísimo, por lo que te he contado, o sea, el hecho de que tú vayas al sol y no te pongas roja, eso ya es importante. Pero es que además el moreno se uniformiza más y además vas a prevenir, que sobre todo lo tenemos que tomar para eso, pues el que nos aparezcan manchas del sol y luego la mancha sigue la creatosis, que es la elevación de esa mancha y luego eso sigue un cáncer que, bueno, que eso lo vamos a prevenir, a retrasar y sobre todo a que si aparece en algún momento, pues que sea menos agresivo. Eso es casi lo más importante, sobre todo en un país como España, en el que tomar el sol directa o indirectamente es prácticamente inevitable, ¿no? Exactamente, o sea, en la zona donde vivimos, yo por lo menos de Valencia hacia abajo, es Andalucía, todo, incluso en Madrid. Si es que realmente tenemos sol todo el año y entonces muchas veces no lo tomamos, pero nos da. Y no estamos todo el rato pendientes de ponernos la protección cada dos horas, que es lo adecuado. Y bueno, en esos casos nada mejor que tomar un antioxidante, además oral, para que estés cubierta las 24 horas del día con algo que te vaya, te ayude a prevenir esa, aunque por supuesto también es aconsejable utilizar, por supuesto se puede dejar las cremas de protección solar, que en este caso también existen ya cremas con astaxantina y sería recomendable, además de tomar la astaxantina, que la crema de protección solar lleve astaxantina por su efecto protector. Eso le iba a preguntar, doctora, que esto no quiere decir que dejemos de protegernos exteriormente, ¿no? Con los protectores solares y de qué, de paso le pregunto, ¿qué factor tenemos que usar? Porque claro, a ver, lo del factor va a depender mucho de las pieles, pero en la zona, bueno, pues de la mitad de España hacia abajo, pues el factor de protección alto es el adecuado, en verano y además en la cara y en el cuerpo, no solamente en la cara. Y además teniendo en cuenta que la cara termina aquí, como siempre digo, ponerse en el escote, porque el escote es una de las zonas que más envejecen y que más está afectado por el sol, porque a veces nos tratamos la cara pero no el escote. Y el dorso de las manos, que es donde primero nos aparecen las lesiones solares, que son las manchitas esas pequeñas que empiezan a aparecerte a partir de los... Yo ya veo hasta los 30 años, que es increíble, pero lo veo. Y es porque no hay cuidado. Te cuidas en la cara pero te olvidas del escote y te olvidas del dorso de las manos, que son zonas expuestas que llamamos al sol a cada momento. Doctora, volvemos un momentito a la astaxantina, porque los niños, que los tenemos en la playa, no hay manera de ponerles la crema, se la quitan, se bañan, salen, entran. ¿La astaxantina es un buen producto para ellos también? Bueno, las dosis para niños no las tenemos. Piensa que tenemos dosis para adultos, se supone. De hecho, el estudio se hizo en ratones cuando ya pasaron a ser adultos. No tenemos estudios en niños, como no se tienen estudios en embarazadas, por ejemplo. Entonces, tengamos cuidado con esto. También es bueno decir que en niños mejor... Bueno, que se preocupen sus madres y les pongan su protección, o que lleven una camiseta puesta. Ahora ahí existe ropa y existen también sombrillas y ese tipo de cosas que van con protección ultravioleta. Eso sería lo adecuado a un niño muy blanquito o que sea pequeño, ponerle una camiseta que lleve esa protección. Es una buena noticia este producto, sobre todo, porque insistimos, previene de alguna manera la formación de tumores cancerígenos provocados por el sol, que ya es un adelanto impresionante, ¿no, doctora? Sí, estamos muy contentos porque no imaginábamos, la verdad, cuando empezamos el estudio que hubiera ese resultado tan bueno. Y no solo eso, sino que fuera un producto preventivo y que fuera un producto, además, que repara. O sea, no solamente previene, va a reparar y va a hacer que esas lesiones no avancen, que el léntico no pase a keratosis, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente yo estoy muy contenta y todo el equipo de la universidad que realizó el estudio, porque además había más estudios en ese momento con otro tipo de sustancias, como eran los polifenoles, que son muy conocidos, como es la vitamina C o como es el aceite de la crisálida, y los resultados no fueron para nada, ni siquiera comparables, no fueron similares para nada a la astaxantina, que era un producto que, bueno, pues nunca se había pensado que pudiera tener esos efectos en la prevención del fotoenvejecimiento. La investigación en España, qué maravilla. Siempre vamos de todas formas un poquito por delante, ¿verdad? Bueno, sí, yo la pena es que, bueno, ya sabes que se va mucha gente, pero bueno, realmente los que quedamos, esto ha sido un estudio un poco particular, aunque ha intervenido en la universidad, porque cuando vieron los buenos resultados, pues empezaron a decir, oye, vamos a hacer, además del estudio clínico, un estudio anatomopatológico, y luego el estudio anatomopatológico salió muy bien, pues vamos a hacer un estudio inmunotoquímico y estadístico, es decir, se fue haciendo, conforme íbamos teniendo resultados, pues más estudios, porque nos parecía muy interesante, y bueno, pues yo, la verdad es que es el primer estudio en el que participo con estas características de buenos resultados, y la verdad es que te sientes como muy orgullosa. Y nosotros le felicitamos, doctora. Dígame, llega el verano, ya tenemos la astaxantina, gracias a Dios, este producto maravilloso, pero ¿qué hacemos para cuidarnos más este verano? Vamos a ver, ¿con qué tratamientos nos enfrentamos al sol? Ya complementados también con la astaxantina, pero ¿cómo nos enfrentamos? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentarnos al sol? Porque claro, salir del invierno así tal cual y enfrentarnos a unas sesiones de sol no creo que sea lo correcto, ¿qué opina? No, efectivamente, hay dos momentos en el año que deberíamos de preparar nuestra piel para ello, y una es la entrada al verano y otra es la entrada al invierno, el verano por el tema del sol, del calor, de la deshidratación, etc. Y el invierno, pues porque tiene el frío, tiene el aire helado en la cara, y también, entonces, pues, para prepararnos, y sobre todo también en el verano pasa mucho que salimos más, nos relacionamos más, estamos de vacaciones y nos gusta estar espléndidas. Espléndidas. Entonces, bueno, aparte de la dieta y todas esas cosas, hay tratamientos, pues como pueden ser un esfoliado de la piel, hacer un poco de esfoliación para que el moreno sea más uniforme y te encuentres con una piel como más limpia para poder recibir el sol de forma más uniforme y que no haya acúmulos de manchas. Eso, por un lado, y por otro, fundamental, la hidratación interna, porque externa ya sabemos que cremas usamos tal, pero las cremas también sabemos que se evaporan y muchas veces no penetran, no es posible. Entonces, una hidratación interna, pues con productos que tenemos como ácido hialurónico, además, cada vez los ácidos hialurónicos son de nueva generación, con mayor poder hidratante o con mayor poder de volumenización, si queremos, cada vez tenemos productos mejores. O sea, esto que dice la gente, no, el ácido hialurónico, por ejemplo, yo me lo pongo después del verano para estar, no, no, antes. Antes y después, antes y después, pero antes sí porque vas a cuidar tu piel, vas a prevenir. El problema que tenemos en verano, sobre todo, de la deshidratación que tenemos y de que el porro se te abre por la dilatación por el sol. También las personas que padecen acné, que se mejoran mucho en lo que es, en los chicos, se mejoran mucho en el verano por el efecto del sol, pero luego hay un efecto rebote, precisamente por el sol. Entonces, todo eso, pues hay que prevenirlo con este tipo de tratamientos. Y, cómo no, la estrella, que es, nos reímos más, nos pega el sol y gesticulamos más, pues qué, no, cómo nos vamos a poner un poquito de toxina botulínica, de botas, para mejorar esas arrugas de expresión y evitar que se vayan formando y que se nos vea, bueno, ya sabes que está muy feo, por lo menos yo, es algo que me llama mucho la atención, que pudiendo evitarse, no se evite, y es que las personas que van a la playa y tienen las arrugas, cuando vuelven blancas, se les queda la señal blanca. Pues sí, es verdad, es algo que no le prestamos atención, pero ahora tiene usted razón. Pues eso se puede evitar, ¿cómo? Pues utilizando toxina botulínica, botas, para mejorar las arrugas de expresión y no hacerlas tanto, y evitar que se te pase eso, porque de hacerlas, claro, te da el sol alrededor y te pones más morenito y la arruga queda blanca, pues eso, yo, para mí, es algo que lo veo, no me gusta, será como profesional, pero realmente ese tipo de cosas, pues, podemos prevenirlas, y de esa forma sencilla, y al botón no hay que tenerle miedo, piensa que es el producto más seguro que tenemos en medicina estética, de todos, el más seguro, siempre, claro, en buenas manos. Me está sorprendiendo, doctora, usted, que además es investigadora, que además es médico cirujano, y me está sorprendiendo que no está diciendo no al sol, porque muchas veces los médicos se vuelven también demasiado fundamentalistas, no hay que tomar el sol para nada, usted no se está dando las claves, pero no se está dejando tomar el sol. Claro, a ver, sabemos que hay una cultura por el sol que es prácticamente que no podemos evitarla, o sea, la gente joven y es normal, quiere estar morenita cuando llega el verano, nos sienta bien, porque sabes que un poquito de color te sienta bien, y no hay, hay una cultura que no podemos evitar, pues también fue uno de mis pensamientos cuando empezamos a hacer el estudio, ya que no puedo evitarlo, voy a ver si hago algo, no solamente para que cuando tomes el sol, con las cremas, para prevenir, no solo para prevenir, sino para mejorar y tener una prevención de esas lesiones que nos produce el sol. Entonces, pues eso, ya que no podemos evitarlo, pues tomar algo o tener algo que nos ayude a retrasar el proceso ese de fotoenvejecimiento. Doctora, estamos hablando también de los hombres, ¿verdad? Hombre, por supuesto, a ver, es que ellos, a ver, decimos que ellos llevan, como su piel es más gruesa, pues que tienen como menos flacidez, tienen una piel con más fibroblastos, con lo cual todos los tratamientos también les funcionan mejor a ellos que las pieles fines, pero no olvides que el sol nos da todo igual, de hecho, hay muchas más pieles fotoenvejecidas en hombres que en mujeres, porque ellos no usan protección, porque luego además juegan al golf o juegan en deporte, no sé, pues los ciclistas, los tenistas, los golfistas, todos, son deportes al aire libre, el que corre, y bueno, están tomando el sol y además no se ponen nada y tienen no solamente la cara, muchas veces el cuero cabelludo, en los que no tienen pelo, se les quema una y otra vez, y tienen lesiones de fotoenvejecimiento y además un problema importante con los cánceres de piel en el cuero cabelludo. Pues doctora, es que además está siendo usted súper realista y creo que va a haber muchísima gente que le acaba de quitar esa preocupación de tomo el sol, no tomo el sol, ¿cómo lo hago? Y siguiendo estas medidas de seguridad, ¿la piel va a envejecer más que si no se toma el sol? A ver, lo que hacemos es retrasar los efectos del fotoenvejecimiento. Una de las mayores causas de envejecimiento de la piel, la causa es el sol, y más todavía cuando además el sol es tomado por las cabinas de rayos UVA, que hasta ahora, bueno, y que siguen funcionando, o sea que no es algo que eso se sigue utilizando. Siempre es algo a lo que usted se refiere y creo que les tiene un poquito de manía. No, a ver, las rayos UVA se inventaron como terapéutica para una patología de la piel, para la psoriasis y para otro tipo de patologías, y de ahí, pues como ya sabes, siempre se sacan más utilidades, y entonces empezaron con el tema del bronceado, pensando en que los rayos UVA no producían cáncer de piel y no producían problemas. Sin embargo, el estudio ha demostrado, porque se ha hecho con rayos UVA, fundamentalmente, que no solamente producen fotoenvejecimiento, o sea, todas las lesiones del fotoenvejecimiento, hasta cánceres, igual que los rayos B, y además producen inmunosupresión, es decir, te quitan defensas. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el sol tiene otros beneficios, y hay que tomarlo, lo que pasa que con precaución, y bueno, tomarlo para que fuera adecuado, serían 15 minutos, en horario, pues entre las 12 del día y las 4 de la tarde, no, antes o después de ese horario, y 15 minutos, y una máxima exposición, y a lo mejor podrías tomarlo hasta sin nada, pero 15 minutos, ¿y quién hace eso? Creo que nadie. Nadie, nadie, nadie. Fíjame, doctora, se me ocurre esta pregunta ahora. ¿La astaxantina previene también en caso del sol en cabina? Claro, sí, por supuesto, claro, claro, ahí es donde más, porque está, sobre todo para los rayos A, que nos pensábamos que no, se decía, ¿no?, el rayo UVA, como quitamos los B, pues resulta que no van a dar lesiones cancerosas, pues sí, lesiones cancerosas, fotoenvejecimiento y fotoinmunidad, es decir, bájala, hay una inmunosupresión, las células que nos defienden inmunitariamente, pues se quedan como más aletargadas, y entonces podemos tener más problemas de infecciones, de que nos ataquen cualquier patología, que si no, que si no. Por otro lado, como he dicho, hay unos beneficios importantes del sol, que no hay que olvidarlos, el sol es muy bueno, porque te sube el ánimo, te da como vida, el calorcito ese del sol, te da como ganas de vivir, el sol es un precursor de la vitamina D, importantísimo sobre todo en mujeres, para huesos, el sol hasta muchas veces dicen que aumenta la líbido, bueno, sabes que en los países donde hay más sol y tal, pues como que están siempre calentitos, ¿no? Vale, pues todo eso no hay que olvidarlo, pero claro, eso es con las condiciones que te he dicho antes, 15 minutos al día, en unas condiciones adecuadas, como eso no lo hacemos y siempre tomamos un exceso, pues es necesario tener un preventivo, claro, sobre todo hoy en día que tenemos mucho culto a estar muy bien, a estar más jóvenes, a sentirnos bien, a sentirnos cuidadas, porque una piel que ves blanquita, que no tiene manchas, que no tiene keratosis, que no tiene ningún tipo, pues la ves cuidada, tú puedes tener los años que quieras y si no quieres tratarte las arrugas, no te las trates, pero una piel cuidada, eso lo percibimos y nos gusta en nuestra tarjeta de presentación, la piel cuidada. Cierto, la piel cuidada y sé que ha estado usted, que viene ahora, ha estado hace un tiempo, del congreso más importante de Europa de Medicina Estética en Mónaco, en Monte Carlo. Cuéntenos, ¿qué es lo que tenemos como novedades? Esos tratamientos que ya dejamos para después de tomar el sol, para cuando llegue septiembre, ¿no? Bueno, como novedades, sabes que tenemos los estimuladores del colágeno, tanto en hilos como en inyectables, eso es lo más, tensores, estimuladores, tenemos de todo. Más que novedades en técnicas, lo que hemos tenido en el congreso es novedades en productos, en la calidad de los productos. Con mejores productos, aunque tengamos la misma técnica, estamos consiguiendo mejores resultados, porque vamos a tener menos complicaciones. Entonces, sobre todo, es eso, porque todos los años novedades espectaculares no podemos tener. Eso y una cosa muy interesante que he sacado yo, y es que es muy importante saber, para hacer un buen tratamiento, qué zonas tienes que pinchar, qué puntos tienes que pinchar, pero no menos importante y casi más, es saber dónde no tienes que pinchar. Ah, no. O sea, que si importante es una cosa, para mí es mucho más importante saber dónde no tengo que pinchar. ¿Y esto por qué? ¿Por no dejar caras estrafalarias o cómo es? Para que siempre buscando la naturalidad. Piensa que hoy en día no es tanto, o sea, no queremos aparentar más jóvenes, no queremos aparentar 30 ni 20 años. Las señoras un poco más mayores siempre te dicen lo mismo. Yo quiero naturalidad. Están todas asustadas. Uy, ¿y vosotros no? ¿Por qué me deja la cara rara? No, pero usted no. Vamos buscando siempre la naturalidad y para eso es muy importante quien te pincha, porque tan importante es saber dónde hay que pinchar como dónde no. Muchas veces hacemos cursos y enseñamos dónde hay que pinchar, pero los inexpertos no saben dónde no hay que pinchar. Es decir, que es casi más importante saber dónde no hay que pinchar para no dejar una cara poco armónica, una cara sin expresión. Eso es algo bueno que yo sí que procuro sacar de todos los congresos. Y bueno, pues de este para mí, un gusto, lo que yo he traído, aparte de los nuevos productos, cada vez con mejor calidad, las ideas muy claras para dejar una cara natural, armónica, y que nos sintamos bien y nos miremos al espejo o que te digan uy, qué bien que estás, pero qué crema te has puesto o qué maquillaje te has puesto. Eso es lo que nos gusta, no queremos que nos vean raras. Para eso son pequeñas cositas, más frecuentemente que antiguamente, que se hacía una vez al año, y más frecuentemente, y sobre todo sitios estratégicos, de pinchar en los sitios estratégicos. Y productos, doctora, cada vez más seguros, ¿no? Que hay que perder un poquito el miedo ahora a... Sobre todo, mira, productos cada vez más seguros, que sí que es verdad, a ver, que son más caros, esto es como todo, la tecnología la pagan, y las cosas buenas, pues... Y la investigación, evidentemente. Pero es que merece la pena, o sea, yo siempre digo que dentro del cuerpo, o sea, tienes que meterte lo mejor, y si no puedes ponerte hoy ese producto, te esperas tres meses y te lo pones cuando puedas. Pero es preferible poner un producto bueno, porque el cuerpo lo va a agradecer, porque tú unos zapatos malos, si te los pones y te hacen daño, te los quitas y ya. Pero si te metes en el cuerpo un producto malo, que no te sienta bien, pues para que se vaya y el cuerpo lo elimine, pues no es lo mismo, es más difícil. Con lo cual hay que buscar buenas manos y buenos productos. Buenos productos y además también productos que no perduren, que perdón, que se eliminen. Sí, efectivamente, que sean reabsorbibles, siempre, porque así siempre vamos a conseguir la naturalidad esa que queremos. Porque hoy igual hay que pincharte en una zona y dentro de seis meses, pues en otra, porque esa la tienes perfectamente conservada. De hecho, hoy podemos hacer como un plan de tratamiento para no hacer todo de golpe y ir poco a poco, porque ya los productos que ponemos, pues vamos haciendo una zona, luego vamos haciendo otra, porque la cara la tenemos que dividir en tres tercios y vamos poquito a poco haciendo cada tercio de la cara para que sea un tratamiento armónico de la cara completa, no una zona, una zona, una zona, como era habitual hasta hace poco y con el producto adecuado en cada momento. Me va a permitir, doctora, que utilices como un plan de mantenimiento, ¿no?, durante todo el año. Sí, hacer un plan de decir, bueno, pues ahora vienes, a los seis meses otra vez, cuando eres más mayor a lo mejor vienes, a los cuatro meses vienes otra vez, a los cuatro meses vienes otra vez, tres veces al año o dos veces al año, en vez de una. Muchas veces con una vez al año es muy difícil porque son muchos tratamientos y muchas veces económicamente también la paciente no puede desembolsar eso y es mejor poco a poco en todos los sentidos. O sea, hacer el plan de tratamiento es muy importante. Sobre todo tener un buen doctor, o sea, eso es fundamental. Pues sí, las manos siempre son y la experiencia es un grado. De hecho, hoy hay muchísimos médicos que se han metido en el tema de la estética que, como digo, pues damos los cursos, enseñamos dónde pinchar, pero los expertos sabemos dónde no pinchar, que eso es muy importante. Es casi como el lema de esta entrevista, ¿no? Hay que saber dónde no pinchar. Sí, efectivamente, para poder mantener la naturalidad y la expresividad de la cara y ser una persona que tengo 50 años, que estoy súper cuidada, que estoy muy bien, no quiero tener 20. Y ya terminamos, doctora, pero con todo este avance de la medicina estética, ¿en qué lugar queda la cirugía? Porque casi es que... Cada vez menos. Cada vez menos. La cirugía, bueno, hay personas que son como muy quirúrgicas, les encanta el bisturí, les encanta estar muy... Y eso, bueno, pues eso va un poco en la persona. Y también en el momento que empiezas. Cuando empiezas muy mayor, muchas veces no se pueden solucionar las cosas si no es con algo de bisturí. Pero en general, hoy en día, lo adecuado es empezar pronto con pequeños tratamientos para ir estando natural y manteniéndote y llegar a las 50 y a las 60 y más incluso muy bien, muy bien de aspecto sin tener que pasar por el quirófano. Bueno, con un aspecto normal para tu edad, nada más que mejorada. O sea, mejorada en el sentido de que se te ve cuidada, se te ve un aspecto radiante para la edad que tiene. Pues es que eso es lo que queremos, no queremos más. Doctora, pues volvemos a felicitarle por su investigación y muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que va muy mal de tiempo, pero muchas gracias. A vosotros siempre. Gracias. 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 Gracias.